Y va a olvidar a Rubí y se va a casar contigo. Eso sería lo correcto. No me quiero adelantar. Está muy reciente todo y... Papá, pase lo que pase entre Alejandro y yo. No quiero que nosotros estemos peleados. Ay, hija, hija. Yo lo único que quiero es que tengas un compañero digno de ti. Alguien que no tengas que compartir con nadie más. Papá. Me da mucho gusto que Lore y que hayan aclarado las cosas. Porque yo también le dije que lo que menos quiero es ocasionarles problemas. En realidad lo que le pasaba a Lore era que... pues estaba celosa. ¿En serio? Sí, por todo lo que le inventó doña Lola. Lo bueno es que ya pensó que... pues que es una tontería. Imaginar que entre tú y yo... no te niego que me encantaría encontrarme a alguien como tú, Paco. Hija, quiero pedirte un favor. Por supuesto. Es Cayetano. Tiene un problema serio y aunque yo le ofrecí mi ayuda, él no quiere aceptarlo. Tal vez si tú hablas con él, logres convencerlo. ¿Qué problema tiene? Está desahuciado. Le queda muy poco tiempo de vida. ¿Qué? Ahora además quieres acusarme de haber provocado la muerte de tu hijo. Por supuesto. Y te voy a hundir porque te lo mereces. Te dije que te iba a hacer pagar con lágrimas de sangre todo lo que me habías hecho. Y este es solo el principio. Ya saqué la copia del expediente de su esposa para que vaya adelantando sus trámites. Pero en cuanto regrese el doctor Rivas, tiene que traernos los papeles del seguro. Muchas gracias. No vaya a decir nada, por favor. No se preocupe. Bueno, yo creo que ya es hora de que me vaya. Tampoco puedo pasar aquí tanto tiempo con el doctor, ¿verdad? Y espero que de veras me visites en casada Alejandro, porque no sabes lo aburrida que estoy. Adiós. ¿Qué haces aquí? No vine a buscarte a ti, Rubi. ¿Entonces? Te dije que iba a demostrarles a todos que estabas mintiendo y lo voy a hacer. ¿Ah, sí? ¿Y cómo empiezas a hacerlo? Ese es mi problema. El caso es que ya sé que tú perdiste a tu hijo días antes de nuestra discusión. ¿De qué estás hablando? ¿Estás loco? Cuando según tú yo te aventé, ese hijo ya no existía. Lo perdiste cuando te golpeó un coche por evitar que atropellaran a tu sobrina. Eso nadie te lo va a creer. Ya verás que sí. Porque ahorita mismo vamos a ir con Alejandro a contarle la verdad. Suelta, me estás loco. Eso es lo que tú quisieras para seguir sosteniendo esta mentira. Pero yo no lo voy a permitir. Héctor. Héctor, ¿qué haces? Anoche Cayetano y yo nos fuimos a bailar como cuando éramos novios. Ay, nos divertimos tanto recordando viejos tiempos. Ay, qué romántico. A ver, ¿cuándo me invita usted a recordar viejos tiempos? No, no, no. Dirá nuevos tiempos porque yo a usted la acabo de conocer. Ay, no se haga, ¿eh? ¿Cuándo me va a llevar a bailar? Cuando usted quiera, mi Dolores. Porque yo para eso de la bailada no, hombre. Me pinto, solo soy un trompo en la pista. ¿Sabes lo que es eso? Señor. No estoy aquí para reprocharte ni para renegar de ti. Sino para pedirte fuerzas para resistir. Cristina y mi hija me necesitan. Y yo... yo no quiero separarme de ellas. por fin somos una familia. Señor, por favor. Ayúdame. Tengo... tanto miedo. pero tú sabes por qué haces las cosas y... y yo... acepto tu voluntad. Solo te pido que tengas un poco de paciencia con Alejandro. Está pasando por un momento difícil. Es lo que estoy tratando de hacer, Marco. Y te agradezco tus consejos, pero... la verdad no vine a hablarte de mí. Sino de Cayetano. ¿De Cayetano? Sí. De su enfermedad. Marco, puedes hablar conmigo. Él le confesó todo a mi papá y sé que no quiere que Cristina se entere, pero confía en mi discreción. Nosotros solo queremos ayudar. En el caso de Cayetano, solo se le pueden dar radioterapias. ¿Tú sabes lo que eso implica? Sí. ¿Es la única alternativa? Desgraciadamente, sí. Pero Cayetano no quiere estar en el hospital el poco tiempo que le queda. Prefiere pasarlo con su familia. Ay... pobre. Tanto que sufrió para alcanzar la felicidad y ahora... También Cristina va a sufrir mucho. Yo fui testigo de que ella siempre lo estuvo esperando. Nunca dejó de amarlo. Y ahora que la relación de los dos va tan bien... Qué injusta es la vida a veces, Marco. ¿Por qué le tienen que pasar estas cosas a la gente buena? ¡Néctor, te salte! ¡Néctor, espera! ¡Néctor! ¿Cómo te sentiste con las cirugías? La verdad, me doy cuenta que esto es lo mío. Entonces no dejes pasar más tiempo. En cuanto abran las inscripciones yo me encargo de que retomes tus estudios. Permíteme. Sí. Alejandro, soy yo. Papá, ¿qué pasa? Héctor encontró a Rubí y solo alcanzó a ver que se la llevó la fuerza. No sé cómo supo dónde encontrarnos. A lo mejor nos estaba vigilando y nos siguió al hospital y aprovechó que Rubí entró solo a consulta. Tenemos que hacer algo. ¿Viste a dónde se la llevó? No. Intenté alcanzarlos y lo último que vi fue que se la llevó en su coche a toda velocidad. Papá, avísale a la policía. Llama también a don Genaro y a doña Elisa para ver si ellos tienen alguna idea de a dónde pudo haberse la llevado. Pídele todos los datos del carro de Héctor, el número de placas, ya sabes, papá. Sí, está bien. ¿Y tú qué vas a hacer? Salgo de inmediato a casa de Héctor. Si no están ahí, voy al hotel o a donde sea hasta encontrarlos. Alejandro, hijo, ya es suficiente con las locuras de Héctor como para que tú también cometas otra. Por favor, si los encuentras, contrólate. Adiós, papá. ¿Qué pasa, Alejandro? Héctor se llevó a Rubí a la fuerza. Don Genaro, ¿cómo le va? Bien, ¿y a ti? Muy bien. Oye, ¿te ves contenta? Bueno, es que tengo motivos para estarlo y le aseguro que dentro de poco tiempo usted y doña Elisa también van a estar tan contentos como yo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque tuve una larga conversación con Héctor. Yo creo en el don Genaro y lo he hecho desde el primer día y estoy segura que ahora sí las cosas van a ser diferentes y él va a olvidar a Rubí para siempre. Elena, yo no quiero que te ilusiones en mano. Mi hijo tiene un problema serio con Rubí. Su obsesión con ella va más allá de lo normal. La única manera de ayudar a Héctor es apoyándolo. Yo sé que él no tuvo la culpa de lo que le pasó a Rubí. Estoy segura que es otro invento de ella. Lo dices tan segura que a mí me gustaría también tener esa certeza. Confía en su hijo. Héctor está decidido a divorciarse para iniciar una nueva vida y ¿sabe qué? yo voy a estar ahí en esa vida nueva. Gracias. Gracias, Elena. No sabes el gusto que me da que estés al lado de mi hijo en estos momentos que lo apoyes. Sabes que cuentas con nosotros. Gracias, don Genaro. Ahora más que nunca lo necesito para que entre todos los que queremos a Héctor lo saquemos adelante. ¿sabes qué? Me voy tranquilo. No, tranquilo, no. Me voy contento. Dile a mi hijo que vine a saludarlo, ¿sí? Nunca pensé que fueras tan cruel, tan perversa como para inventar que por mi culpa perdiste a tu hijo. Pero tarde o temprano todo se paga en esta vida. No vas a poder probar lo que dices. Haz tu vida y déjame en paz. Tú no te vas a ninguna parte. ¿Estás seguro de lo que dices, Ignacio? ¿Es que no puedo creer que Héctor haya cometido esa barbaridad? Sí, si sé algo te aviso de inmediato. ¿Qué pasó, Elisa? Héctor se llevó a Rubí a la fuerza. ¿Cómo que se la llevó? ¿A dónde? No sé, no sé. Maldigo la hora en que mi hijo conoció a esa mujer. ¡Entendé! Porque a donde vayas te voy a encontrar. Te voy a obligar a decir toda la verdad. ¡Suéltame! Tú destrozaste mi vida. La felicidad que pude haber tenido con Maribel. Mi amistad con Alejandro. Yo fui un imbécil que siempre estuve cegado por tu amor. Me sofreaste mi orgullo. Me lastimaste y aguanté todo. ¿Todo y para qué? Para lograr que un día me amaras. ¿Y por qué crees que te escogí a ti? Porque sabía que podía manejarte como me diera la gana. Porque nunca has sido más que un pobre imbécil con dinero. Te aprovechaste de que te amaba tanto. Me hubiera dado mi vida por ti. Yo solo quería hacerte feliz. Lo podrías haber hecho si tan solo me hubieras dado todo tu dinero y me hubieras dejado en paz. ¿Tú crees que yo podría respetar a un hombre que deja plantada en el altar a otra que es capaz de traicionar a su mejor amigo? ¡Todo lo hice por ti! Eres un mediocre que se conformó con las migajas de aprecio que yo le daba mientras que por otro lado disfrutaba del amor y la pasión de un verdadero hombre. ¡Cállate, estúpida! Por fin te veo tal y como eres y me repugnas. Eres una basura. No, Héctor. Estás muy equivocado. Todas las mujeres darían lo que fuera por tener mi belleza y mi carácter. Y cualquier hombre, escúchalo bien, cualquier hombre daría su vida por mí. Y si no me crees, mírate. Mira hasta dónde fuiste capaz de llegar por mí. ¡Te das asco, Rubí! ¡Nunca vas a poder ser feliz! ¡Nunca! Porque ya ni siquiera tienes el amor a Alejandro. Él ama a Maribel y lo único que él siente por ti es lástima. ¡No es cierto! ¡Sí, es cierto! Por eso, por lo tanto que yo te lo diga. Y ahora que Alejandro sepa lo que le hiciste te va a despreciar tanto como yo porque te voy a desenmascarar ante él. ¡Vamos! ¡Tú no me llevas a ni... ¡Lástima! Voy a sentir la ardiente de todo el mal que has hecho. No me arrepiento de nada y lo volvería a hacer. No solo contigo, sino con todos. ¿Tú crees que no me divierto viendo cómo puedo manejar a la gente a me antojo? Y digas lo que digas, nadie te va a creer. Yo te voy a desenmascarar delante de todos y con el primero que vamos a ir es con Alejandro para que de una vez te conozca tal y como eres. Héctor. Héctor. Dígame, señor, ¿qué se le ofrece? Vengo a buscar, Héctor. ¡El señor no está! ¡Voy a ser estudiante! ¡Vuelta, señor! Miren, mamá, un borracho. Ay, hija, vámonos, puede ser peligroso. ¿Qué le pasa? ¿Se siente bien? Ay, estoy algo mareado. Venga, siéntese aquí tantito. ¿Está mi hijo? No, pero qué bueno que vino porque el señor ese que estuvo ayer aquí anda como un loco buscando al arquitecto por toda la casa. ¿Qué pasa? Genaro, Héctor no está aquí. ¿Qué me va a suceder? Alejandro anda buscando, Héctor. Si lo encuentra, es capaz de matarlo. No, no, tranquila, Héctor. Dígamelo. Tranquilízate. Nosotros tampoco lo sabemos, pero entre todos lo vamos a buscar. Si Héctor le hace algo a Rubí, esta vez no responda. Alejandro, esa no es la manera de... No, Héctor, no hay otra forma de hacer las cosas. ¿Qué es eso? ¿O tú también estás perdiendo la cabeza por el amor que sigues sintiendo por esa mujer? No se trata de si la amo o no. La vida de Rubí está en peligro. Alejandro, por favor. Por favor, no le vayas a sentar. Extraordinario, detenlo, por favor. Mire, comas este dulcecito para que se le pase el mareo. Rubí. Rubí, tengo que irme. Oiga, no, usted todavía no está bien. Espere un poco. Ya me siento mejor. Gracias. Ojalá que esta campaña logre muchas donaciones. ¿Y cómo no van a donar viendo esos ojos tan bonitos? Ay, Paco. ¿No te quiere llevar un poster? No, 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 ¿para qué? La verdad es que el trabajo que yo hacía aquí me gusta mucho porque apoyamos a la gente que lo necesita. Yo no hubiera querido que renunciaras. Tú sabes que fue por una razón personal, pero tal vez en algún momento me anime y regreso. ¿Cómo? Yo me envío, amiga. Espérate, jefe. Hola. Hola, Ingrid. ¿Qué haces aquí? Ingrid se quedó en tu lugar. Ah. ¿Estás renunciando? Ajá. Sí. Porque voy a hacer mi vida con Héctor. Ay, lo conseguiste, Elena. Eso quiere decir que es un hecho que Rubí se divorcia de él. No, no, no. Es Héctor quien quiere divorciarse de ella. No. Ya se dio cuenta de cómo es. Bueno, el orden de los factores no altera el producto. Yo sé de su interés por Rubí, señor Conde, así que si me permite decirlo, tenga cuidado porque es una mala persona. Las personas no son buenas ni malas, Elena. Solo son útiles o no. Yo no pienso como usted. Lástima. Yo tengo muy claro para qué quiero a Rubí. Ella nunca me va a hacer daño porque a mí no me va a controlar como controló a tu querido Héctor. No, 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 no. A Héctor no lo controló Rubí. No. No, no, no. El amor que sentía por ella. Y no es lo mismo. No, señor Conde. Solo quienes hemos sentido amor sabemos de lo que somos capaces por el ser que amamos. Ay, mi querida Elena, veo que Héctor y tú son tal para cual. Igual de románticos, de... idealistas. Puede ser. Pero al final la vida me va a dar la razón. ¿La vida? ¿Tú crees? Sí. Héctor y yo vamos a luchar contra lo que sea para encontrar la verdadera felicidad. Ajá. Ajá. ¡Marco! ¿Dónde está Alejandro? ¿Estás bien? Me escapé de Héctor. Está como loco. Me quería matar. Sí, nos enteramos. Alejandro fue a buscarlos. Tengo mucho miedo, Marco, por favor. Tranquilínse, que aquí estás seguro. ¡No! En ningún lugar estoy segura. Héctor va a terminar por matarme. ¡Dónde está bien! ¡Dónde está bien! Todos van a ver la prueba de que Rubí perdió a su hijo desde antes. Rubí no se va a salir con la suya. No lo voy a permitir. ¡Rubí! De verdad, Alejandro, Elena me dijo que Héctor le iba a dar el divorcio a Rubí para empezar una nueva vida. Pero entiendo que esté pasando de verdad. Elena. ¿Qué pasa, don Genaro? Héctor se llevó a Rubí y no sabemos a dónde. Pero ese noche mismo lo hablamos. ¡Por favor, Elena! Ahora lo importante es averiguar dónde está. ¿Tú tienes idea de dónde pudo haber ido? ¡No! Trata de recordar algo que nos pueda ayudar, por favor. No sé, no. La última vez se la quería llevar fuera del país. ¿Dónde está Alejandro? Marco, quiero verlo. Necesito estar con él. Voy a marcarla. Tranquila, por favor. ¿Cómo voy a estar tranquila? No, yo no creo que Héctor se haya atrevido a sacar a Rubí del país. Sería demasiado. No, no, don Genaro. Del país yo tampoco creo porque él le rompió sus papeles. Pero tal vez algún lugar en provincia. Sí. ¿Cómo? ¿Apareció? Está bien, voy para allá. ¿Qué pasó? Ya apareció, Rubí. Se escapó de Héctor. ¿Él dónde está? No lo sé, ni me importa. Alejandro, y viene para acá. Gracias, Marco. ¿Sabes? Te voy a traer un calmante, estás muy nerviosa. Sí, gracias. Conseguí a un médico que fue alumno mío y que está dispuesto a publicar las investigaciones de Alejandro como suyas. Ha cambiado naturalmente de una buena cantidad de dinero. Vaya a favor que nos está haciendo. Encima de que va a adquirir prestigio y notoriedad con esas investigaciones, me quiere cobrar. Bueno, el asunto no es tan sencillo, señor Conde. Recuerde que implica un riesgo para él. Sí. Dime. El doctor Rivas nos traicionó, Lucio. Héctor se enteró de que yo perdí antes... No tú sabes lo que hice. Héctor ya sabe la verdad. No puede ser. Yo mismo me cercioré de que ese médico ya no estuviera en México. Viajó hoy mismo. Pues yo no sé qué pasó, pero por favor, haz algo. Porque si hay alguna prueba me van a descubrir, Lucio. Está bien. No te preocupes. Yo me encargo de todo. Si necesitan me ayuda, me llaman y con gusto vengo. Muchas gracias, Marín. Llévate un póster, sí, ándale. Ay, Paco, ¿cómo creen? No. Te voy a extrañar a ti. A mi trabajo, a mis amigos. Suerte. Adiós. Paco. Jefe, exjefe. Cuídate, Inge. Gracias. Rubín. Rubín. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Déjame! ¡No me hablen! ¡Déjame! Me imagino. Yo estaba desesperado buscando. Héctor se volvió loco, te lo juro. Está inventando una serie de cosas para justificar que él no es responsable de la muerte de nuestro hijo. Pero ¿dónde te quería llevar? No sé. Me sacó furioso. Quería obligarme a decirle a todos que él no mató a nuestro hijo. Después no sé cómo, pero por suerte pude escapar. ¿Te golpeó? Sí. Me amenazó con matarme. Me dijo que nunca iba a dejarme ser feliz contigo. Que primero había matado a nuestro hijo y ahora me iba a matar a mí. ¡Eso mi feliz! Alejandro. ¿Qué pasa? Te buscan en urgencias. Ahora no puedo, Marco. Por favor, dile a Lara que se encargue. Yo todavía no termino de hablar con Rubín. Alejandro, el que llegó gravemente herido es Héctor. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Dios que no me olvidarás.